La Tertulia de Radio Solidaria y Solidaria TV Entre otras cosas es la responsable de proyectos de Remar Internacional. ¿Qué quiere decir esto? Responsable de proyectos. Suena así muy... Bueno, estamos desarrollando un departamento en el que estamos pidiendo ayudas para poder ayudar a las misiones en países, sobre todo de África, de países extremadamente pobres, donde hay muchísima necesidad, donde los misioneros necesitan apoyo financiero para desarrollar proyectos. Por ejemplo, la construcción de un hogar, la construcción de un colegio, la instalación de una panadería, un pozo, la apertura de un pozo, diferentes proyectos grandes o pequeños. Y desde aquí estamos intentando que entidades públicas nos ayuden, nos financien pequeños y grandes proyectos. Claro. En tu último viaje con tu esposo estuvieron en Sudáfrica. Recuérdame que se me ha ido. Sí, Mozambique, Angola, Suasilandia y África del Sur. ¿Y qué ha sido lo que más te gustó y lo que menos te gustó de ese viaje? Bueno, lo que más te gustan son los niños. Los niños que siempre tienen esa alegría especial, ese gozo que yo creo que es un don de Dios. Porque en medio de tanta miseria, de tanta injusticia, de tanta vulnerabilidad, ver a los niños alegres te satisface, te renueva, te recompensa y encima te exhorta a ti misma. Claro, te estimula. Tienen pequeñas empresas, ellos mismos ya están empezando a autofinanciarse y desarrollando empresas sociales para poder seguir ampliando y no dependiendo tanto de nosotros. Claro, claro. Entonces, pues la verdad me ha dado mucha alegría porque es una África con muchas posibilidades, Mozambique, que mi esposo estuvo hace 15 años, pues no es el Mozambique de hace 15 años. La obra está muy desarrollada, hemos recibido algunas ayudas y hemos construido muchísimos edificios, una escuela maravillosa, unos colegios tremendos, hogares tremendos para niños. Entonces, en Mozambique, por ejemplo, la obra es preciosa. Ha pasado lo de las lluvias estas, esa zona no la hemos visto. La inundación, claro. Eso no la hemos visto, pero también estamos con proyección para desarrollar en un terreno que nos han donado. O sea que es una obra con muchas posibilidades. Así como Angola también, una obra muy bonita, nos ha financiado también una petrolera y hemos construido muchísimos edificios y tenemos una obra muy, muy bonita. ¿Qué me gustaría ver más allí? Pues igual me gustaría ver más talleres para las adolescentes, por ejemplo. Hemos visto muchas adolescentes con problemas mentales. Mujeres que no tienen posibilidad de estar solas, independientes, que no se pueden valer por sí mismas. Completamente desechadas por la familia desde niñas. Allí una niña marginada totalmente. Porque la familia, ¿para qué quiere una niña con problemas mentales? Esta no va a saber pedir, esta no va a saber robar, esta no va a saber trabajar. Esta no me sirve. Niñas cieguitas, por ejemplo, o con la falta de enojo. Niñas que han sido tan violadas y maltratadas que están completamente trastornadas. Entonces, hemos visto muchas adolescentes con este tipo de problemas y nos gustaría ahora, en esta etapa de que la obra está bastante desarrollada, poder implantar talleres. Talleres para ellas, talleres ocupacionales, talleres en los que se les pueda ayudar a desarrollarse un poquito más como personas, que no estén ahí. Entonces, creo que ya nada más irnos de Angola, que les transmitimos un poquito esta necesidad, un empresario amigo de Remar ya está financiando una profesora que va todos los días y nos ha mandado hoy las fotos. Está en las noticias de Remar, la página web. Ya están haciendo una terapia ocupacional para estas adolescentes. O sea que ya hemos empezado un poquito esa etapa. Claro, claro. Aunque parezca muy poco, pero es un salto cualitativo importante. Porque una persona que se encuentra en esa situación, también hay que entender el tema cultural. Recién has dicho dos cosas bastante fuertes. Has dicho robar, ¿no? ¿Cómo? Robar, pero forma parte de la cultura. Sí, sí, sí. Sobre todo en Mozambique. Allí nos han robado tremendo lo que nos han robado. Los misioneros nos decían, aquí tienes cada día que renovarte en el amor del Señor. Porque la persona que has dedicado unos meses de ministerio, de discipulado, de enseñarle, de ayudarle a salir de su problema, de estar con él, de tener tus charlas. Esa persona, de repente, te roba y se lleva los beneficios de todo un día de trabajo, de toda la gente. Entonces, nos han robado donativos, nos han robado materiales de los contenedores, nos han robado tantas y tantas cosas. Los mismos jóvenes que ingresan, que se enteran de que ha venido un contenedor, pues llaman a sus... La cultura de Mozambique es... Robar es parte de la cultura. Entonces, se hace difícil a veces, pero el Señor te renueva y al final, pues bueno, puedes seguir adelante, ¿no? Bueno, pero ahí es donde precisamente es cuando se puede desarrollar una parte de la obra. Porque cuando la gente empieza a conocer de Jesús y de sus mandamientos, se va a entender que robar no debe formar parte de sus hábitos. Eso es. Hay un principio espiritual que transmite, ¿verdad? Sí, además hemos visto un fruto tremendo. Mi esposo vio gente que había ingresado cuando él estuvo hace 15 años y de hecho casi me hizo llorar. La mujer de uno de los pastores que fueron nombrados en este congreso le dijo a mi esposo, tú me recogiste en la calle. Y mi esposo no se acordaba. El trabajo que hacemos de Ángeles de la Noche lo hacemos también en África. Y ella le dijo a mi esposo, tú me recogiste en la calle. Problema de droga, problema de alcohol. Emocionante. Yo casi me he hecho a llorar. Claro, claro. Esas son las cosas que alientan, ¿no? Eso alienta, o sea, no todos. Todos después de trabajar con ellos y todos siguen siendo ladrones, ¿no? Muchos cambian. Muchos se hacen personas dignas y preciosas y trabajadoras. Y había bastantes ahí que estaban desde la época en que estuvo mi esposo. Y ahora son obreros preciosos. Habían entrado, habían salido algunos, pero hoy estaban firmes y ayudando y siendo misioneros obreros preciosos. Lo importante es que empiece a ser esa luz que habla Jesús, ¿no? Ser una luz para el mundo, una referencia para la gente. Porque uno dice, bueno, ¿cuántas personas se pueden ayudar con estas jóvenes que están en esa situación tan grave? Pero siempre habrá alguien que vea. ¿Por qué esta gente la ayudan? Bueno, pues porque están empapados del amor de Dios. Claro. Es que no hay otra manera. Porque, por ejemplo, tenemos ahí una jovencita que ahora va a venir a España, que está en Mozambique. Ella nos cuenta historias desgarradoras. Ella nos contaba que, bueno, pues que llegan niñas abusadas sexualmente por los padres, pero de una manera brutal, cruel y horrorosa, ¿no? Esos padres no están en la cárcel. Allí no es delito abusar a tu hija. Allí no es delito dejar embarazada a tu hija. Ahora estábamos en contacto con la mujer del pastor de Angola porque yo me quedé destrozada de ver a una joven de 13 años, 14 años. Estaba embarazada de su padre. Llevaba como un año o dos años siendo llorada diariamente. De tal manera que la familia ya estaba dando cuenta de que el padre la violaba. Entonces el padre, para que no se la quitaran, la raptó y la metió en una zona completamente aislada, en una finca, atrapada, encerrada. ¿El secuestro? El secuestro para seguir violándola hasta que la dejó embarazada. Entonces la policía al final pudo actuar, pero el padre no está metido en la cárcel. O sea, los derechos allí de los niños son los últimos que se respetan. Esta niña pues acaba de dar a luz a la bebé con un kilo y medio. No sabemos si va a salir adelante. La niña está teniendo ataques epilépticos constantemente porque ha sufrido tanto. Tiene el alma tan rota. Yo no pude grabarla porque tenía el rostro tan triste. No me pareció honesto grabarla. Porque he grabado varias historias para que la gente sepa la realidad. Porque aquí en España no conocemos la realidad. A veces cambiamos el canal por no tocarla. Es molesta. Es molesto. Estamos comiendo derecho. Sí, preferimos hacer caso a nuestros dolores de rodillas, a nuestros dolores de huesos, a las tonterías de nuestros hijos que se les ha roto el móvil y que hay que cambiarles de móvil. A saber la realidad de miles y miles de niños que claman, que claman nuestro socorro, que claman por nuestra ayuda. Y nosotros debemos hacer justicia. Al menos ayudándoles. No vamos a ser los justicieros de que yo no voy a entrar en eso. Pero sí voy a seguir ayudando a estos niños. Y no dándole más a mi hijo para quitándoselo a esos niños que también se lo merecen. Y yo veo que hay una injusticia tremenda en la sociedad. Aquí nuestros hijos tienen demasiado. Y pisotean incluso y menosprecian los juguetes. Esos juguetes que ya es usar y tirar. Es un afán. Y estos niños no tienen nada, ¿no? Claro. Entonces nosotros estamos haciendo esa justicia. Claro. Por eso extender el reino, entre otras cosas, la primera consecuencia va a ser la justicia. Porque es el reino y su justicia. Sí. Es decir, es la justicia divina. Es la que va a cambiar. Va a cambiar a los hombres, a las mujeres. Y en Angola, Rebeca. En Angola tenemos un arca que se llama, es una finca tremenda, preciosa. Ahí hay mujeres, adolescentes, donde está esta niña que te digo adolescente. Hay también un apartado de niños pequeños. Fíjate, nada más llegar a Angola nos enseñaron un bebé de dos semanas. La policía estaba haciendo una guardia y vieron a una mujer en el mercado con un bebé que no paraba de llorar. Algo extraño. Tú tienes un bebé de dos semanas llorando o sacas la teta o le das un bibi. Sí, claramente había algo raro. No era la madre de ese bebé. Lo habían raptado para venderlo en el mercado. Ah, sí. O sea, Diego, cosas que dices, para, no puedo entenderlo. Lo vendían para órganos, para, no sabemos para qué, Diego, preferimos no pensarlo. Pero estaba en remar, la policía automáticamente derivó el bebé a remar hasta que la jueza de menores solucionara el problema. Han encontrado a la familia a la que habían raptado del menor. Y gracias a remar, ese bebé ha estado protegido hasta que la jueza de menores ha solucionado el problema. Estuvimos haciendo unas fotos con el bebé y bueno, bueno, un bebé precioso, un bebé precioso. Realidades que pasan en estos países. Y remar está ahí, está ahí. Es un referente para la policía, para la jueza de menores, para las servicios sociales. Claro, claro. Sí, porque esta gente, yo me imagino que la policía y los jueces mismos estarán, ya tendrán piel dura de tanta cosa que habrán visto. Y que de golpe se les presente una posibilidad de darle una salida a una criatura como lo que has contado. Que no será el único caso, ni el último. Habrá cientos de casos. Allí en Angola los niños perdidos. Es muy conocido. Los llamados niños perdidos de la guerra. Muchos niños quedan huérfanos y se quedan en las calles. Y están deambulando por las calles completamente en peligro. En peligro de ser raptados, de ser violados, de ser vendidos como esclavos. O sea, es una realidad. Un país que es rico. Angola es un país rico. Todavía hay minas de diamantes, de oro. O sea, es un país con unas posibilidades. Tú te vas a Luanda. Y es una ciudad que parece europea. ¿No te creas tú que es una ciudad donde se ve la necesidad que yo he visto en el África profundo de Malí? Nada que ver. Yo me quedé. Digo, pero sí, Angola es un país con unas posibilidades tremendas. Decían que era la pequeña Lisboa, Luanda. Además, gente culta. Es un país con muchas posibilidades. Y que veas esta realidad. Un poquito a dos horas de Luanda. Porque nosotros tenemos la obra a una hora y media de Luanda. Luego tenemos una finca muy grande para varones. Ahí hay 160 hombres con problemas de alcohol, con problemas de drogas. Tremendo. Y tenemos un pequeño colegio para nuestros niños. Y luego tenemos varios hogares de adolescentes. Niños, niños y adolescentes. Que ya están creciendo. Que están aprendiendo oficios. Allí tienen una carpintería. Tienen soldadura. Están desarrollando sus pequeños talleres. Su fábrica de detergentes. Ellos se financian con la venta de productos. De fregasuelos. Ahora que estás comentando esto, he recordado que otras personas de Remar, concretamente, me estoy acordando de Paulo Oliveira, que es el responsable de Suiza. Y que él también tiene responsabilidad en África. Y él contaba una cosa que me viene a la memoria por lo que has dicho. Porque él dijo, lo más importante ahora es formar gente. Dice, ¿de qué vale que lo saquemos de la calle si no le damos un futuro? Entonces, él dice, formar a un chico. Sí. Además, es formar una familia. Porque en el futuro tendrá posibilidad de trabajar. Porque fue formado en su momento. Y esto es una gran obra. Es que no hay que enseñarles, no hay que darles de comer, hay que enseñarles a pescar, a trabajar. Y esa es una de las labores más importantes de Remar. Por eso, en estos países hemos insistido que tienen que seguir, porque lo están haciendo, pero darle más énfasis ahora mismo a la formación. Porque ya la obra tiene una estructura, una base, gracias a todo lo que se ha enviado desde España y Portugal. Porque se han enviado mesas, ropa, zapatos, maquinaria, empresas completas. Estábamos ahí en Angola y veíamos empresas completas. Una empresa para reciclar plástico, una empresa para producir pintura. Bueno, ahí tienen muchas posibilidades que les hemos mandado desde aquí. Ahora tienen que desarrollar la formación un poco más. Para que esos jóvenes, que igual ya no tienen un fracaso escolar, pero pueden aprender computación, pueden aprender un idioma, pueden aprender un FP. Y además crear la cultura del trabajo. Exacto. La cultura del trabajo es algo adquirido. Eso es. Y los proyectos que estamos pidiendo aquí desde España, sobre todo, son proyectos de desarrollo. No es solo darles de comer. A ver, en países como Haití es difícil ahora mismo, dada la situación como está el país, que está en una crisis humanitaria total. Está habiendo muertos diarios, están habiendo manifestaciones tremendas. Hace poco ha ido nuestro pastor Gorka con su esposa, República Dominicana, que puedes ir en coche a Haití y no han podido ir. Porque es peligrosísimo. Nos han llamado que ayer o antes de ayer, a nuestros voluntarios fueron a una iglesia el domingo. Les raptaron a punta de pistola, les han robado todo lo que tenían, al taxista les robaron todo. Venían los pobres dando gracias a Dios de que no se habían matado. Pero a punta de pistola les robaron todo lo que tenían. Nos pedían ayuda para poder pagar por lo menos 200 dólares al taxista, que se había quedado el pobre hombre sin nada. Entonces, la situación en Haití está horrorosa, peligrosa, muy mal. Y allí estamos ahora mismo haciendo un comedor social para ayudar a la pobre gente que está en una situación de hambruna total. Y remar abierto en el mismo orfanato que tenemos para niños, un comedor. Y cuando está la cosa un poquito mejor, llevamos la comida a poblados que están completamente en hambruna y en necesidad total. Ahí ahora mismo nos gustaría abrir una panadería solar, abrir una tintorería para mujeres, para ayudar a mujeres de la zona. Pero es un proyecto difícil por la situación del país. Pero en otros países queremos desarrollar empresas, desarrollar proyectos de formación para ellos. A propósito de lo que estás diciendo, veo que tienes ahí una lista. Y en esa lista está un poco el espíritu de la necesidad que hay. Es decir, pequeñas cosas, mejor dicho, cosas que aquí parecen muy pequeñas y que no son relevantes. Sin embargo, tienen trasladadas a África una importancia tremenda. ¿Por qué no nos cuentas, Rebeca? Queremos agradecer a los fondos que estamos empezando a recibir. Gracias a Dios y gracias a estas entidades públicas. Por ejemplo, la Diputación de Burgos nos ha ayudado a Burkina Faso, que es justo donde están ahora mis padres, para instalar una panadería solar. Vamos a enseñarles a hacer bollos, a hacer pan. No solo para nuestro autoabastecimiento de nuestros hogares, sino también para poder vender pan. Y que ellos tengan su pequeñita empresa. Y queremos que el Fondo Finlandés, que es la empresa donde hemos comprado el horno, nos ayude después a instalar más hornos solares. La Diputación de Guipuzkoa nos ha ayudado para Haití, para este proyecto de emergencia, que tenemos allí un comedor social. El gobierno de Baleares es la segunda vez que nos ayuda, el segundo año, para Malí. Ahí estamos construyendo un gallinero, un corral. Estamos ayudando a un colegio allí que tenemos en la selva profunda de Malí. Allí, en lo más remoto, no tienen luz, no tienen agua una aldea. Y allí, gracias a esta ayuda que hemos recibido, hemos construido un pozo. Tienen agua toda la aldea. Más de 500 personas tienen acceso al agua. Y el gobierno Baleares, por segunda vez, nos ha ayudado. El Ayuntamiento de Alcovendas nos acaba de financiar un proyecto precioso de agricultura en Guinea Ecuatorial. Vamos a hacer una huerta para autoabastecimiento, pero también queremos que sirva para vender alimentos. Y vamos a poder contratar a personas que nos ayuden, agrónomos, personas que trabajen en la tierra. Vamos a poder tener un staff de personas contratadas. Va a ser una bendición de proyecto en Guinea, que también nos ha ayudado a la Diputación de Albacete, con un fondo pequeño para Guinea, pero también vamos a poder ayudarles. La Diputación de Coruña nos ha ayudado para Níger. Níger es un país muy pobre, un país de la lista de países pobres, creo que es el primero con Haití. Sí, es uno de los últimos del mundo. Sí, es uno de los últimos del mundo. Y bueno, pues Diputación de Coruña y Diputación de Huesca nos han ayudado un poquito para Níger, para poder ayudarles un poquito. Aquí parece poquito, pero allí para ellos es mucho. Claro, porque en todos esos proyectos, en el fondo, lo que va a significar o la consecuencia que va a tener es que se va a poder formar gente. Exacto. Porque ahí has dicho que en Mali es donde van a contratar... En Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial. Donde van a contratar, digamos, técnicos. Gente que va a enseñar a nuestros chicos. Técnicos que van a enseñar a trabajar. Exactamente. A eso iba. Que efectivamente los jóvenes, tanto los hombres como los chicos como las chicas, y además van a ver trabajar a otros, que es muy importante. Eso es. Entonces, empiezan a desarrollarse ese espíritu de trabajo, de ver que es posible vivir de una manera diferente. Eso es. Porque a lo mejor eso sea el fondo de la cosa. Sí. Es decir, saber que se puede vivir de una manera diferente. Y el trabajo dignifica a la persona. Claro, claro. Que tú sepas que te has ganado el pan, te dignifica, te sube la autoestima, las personas se sienten útiles. Es decir, yo he aportado en esta asociación, yo he aportado en la comida, la comida de hoy yo, he traído la comida a mi casa. Eso dignifica a una persona. Claro, claro. Es importante. Sí, del mismo modo que todos estos lugares que has mencionado, que esos fondos salen de los impuestos que pagó la gente, porque esa es la realidad. Pero es bueno que todas esas personas, digamos los vecinos de esos lugares, sepan en qué se han invertido sus dineros. Claro que sí. Y damos muchas gracias. Desde aquí damos muchas gracias a todos estos fondos, porque Remar se va a esforzar en hacerlo lo máximo posible de dirigente en todas las áreas. Y bueno, vamos a viajar para visitar los proyectos. Y a mi padre está en Burkina, nosotros posiblemente vayamos a Mali y a Guinea a visitarles, a ayudarles a desarrollar estos proyectos bien. Y yo creo que es un comienzo precioso. Bueno, esperamos fondos más grandes, esperamos que Dios nos ayude a conseguir fondos más grandes y estamos trabajando muy duro para ello y creemos que sí, que Dios nos va a dar la respuesta. Pero hay que empezar por algo. Hay que empezar por algo. Porque si uno vive inventando cosas y proyectos y no los ejecuta, es como si no hiciera nada. Es verdad. Quizás sea la peor de todas las formas, eso de inventar, no podemos hacer. Sí. El asunto es ponerse manos a la obra. Y trabajar, y trabajar. Claro, con estas pequeñas ayudas. Y sobre todo que la gente perciba que esos dineros no van para comprarse un coche, sino que va directamente a la gente. Llegan directamente. Hay entidades que ponen la letra pequeña, que sepa que su donativo solo llegará el 1, el 2, el 3, el 4%. Nuestros donativos llegan el 100% a la necesidad, a las personas. Nosotros lo hemos visto con nuestros ojos. Cómo llegan los contenedores, la ayuda humanitaria, llega directamente allí a la persona. Y es una bendición. A mí me impresionó mucho, Rebeca. Dos o tres veces que vi... Bueno, mi tarea era anotar qué se ponía en el contenedor, ¿no? Que se mandaba de Alemania para Burkina. Sí, para Burkina. Y después, cuando me quedé solo, digo que te sorprende, ¿no? Porque uno dice, una mesa, un juguete, un colchón, parece tan poca cosa. Claro, visto desde la comodidad en la que vive uno, naturalmente, ¿no? Pero el efecto que tiene eso en la vida de las personas es... Y además se sienten valorados, que también es otro detalle muy importante. Sí. Allí crece la hierba. O sea, allí es tierra fértil. O sea, lo que tenemos que hacer es formar personas íntegras. Personas que no roben, personas que no engañen, personas que sean íntegras, con lo que les llega a las manos. Entonces, nuestro trabajo, sobre todo, es trabajar con ellos, porque África son tierras fértiles. De verdad, nosotros hemos visto eso, que se puede, se puede ayudar a estos países. Hay gente que piensa, va, eso es un agujero negro, que todo lo que metes ahí desaparece. No. Lo que pasa es que hay mucha corrupción en los gobiernos, hay mucha corrupción en las altas esferas, pero nosotros podemos empezar a ser sal en esa tierra, a ser luz en medio de las tinieblas de África. Podemos, pero tenemos que empezar, todos. Tenemos que aunar fuerzas, tenemos que sembrar, apadrinando niños, porque llega a nuestros niños. Nosotros estuvimos grabando allí a un niño, que la madrina estaba en Andalucía, y me dijo mi cuñada Raquel, grávale un poquito al niño para que lo vea la madrina, para que vea. La madrina no paró de darnos las gracias, de ver a su niño apadrinado, algo muy bonito. Pueden contactar con nuestros niños, pueden ver a nuestros niños, una videollamada. Tenemos la realidad de nuestros niños en nuestros hogares. Y no es lo mismo un niño que tiene madrina a un niño que no lo tiene. ¿Sabes por qué? No porque va a estar mejor atendido, no. La sensación de tener algo. Esos niños no tienen nada. Es una referencia. Es una referencia. Tengo una madrina. Entre ellos, yo tengo madrina. Igual le llega una caja de zapatos en Navidad, igual le llega, pues no lo sé, una mochila nueva, pero es la sensación de pertenencia. Yo pertenezco. Un afecto. Es un afecto. Porque a estos niños no les falta de nada, de verdad. Pero no es lo mismo vivir con tus papás que vivir en un hogar. No es lo mismo. La realidad no es igual. Qué bonito es que haya madrinas. Madrinas que se preocupan, que llaman, que mandan una carta, que mandan un balón, que mandan unas zapatillas nuevas, que mandan una mochila para el cole. Es importante. Y yo desde aquí animo a las madrinas porque no es tanto. No es tanto apadernar un niño o una niña. No es tanto dinero. Es quitarte un café a la semana. Es que no es tanto. No es tanto. No, y además el efecto, digamos, para usar una palabra de este tiempo, multiplicador que tiene eso en la vida del niño. Así es. Porque el afecto, uno dice, bueno, y el afecto se consigue con una mochila de regalos, sí. Sí. Para ellos es muy importante. Porque el niño percibe que hay alguien lejano que se está preocupando por él. Eso es. A ellos en todos, pues bueno, pues está bien, están cubiertos. Yo estoy en los hogares, viven dignamente, están atendidos con amor. Pero los niños que tienen madrina presumen de ello. Porque no tienen nada más. Es que no tienen nada más. A lo mejor son huérfos, ¿no? Claro, la mayoría de nuestros niños son huérfos. La mayoría son niños abandonados, niños perdidos de la guerra. Niños perdidos porque los padres son drogadictos, alcohólicos. Te puedo contar historias tremendas. Allí vimos un niño que se llamaba Fabio, que estaba minusválido. Tenía una discapacidad tremenda. ¿Pero sabes por qué? Porque la madre era alcohólica. Y la madre tenía a su bebé con las capulanas. Los llevan así atados con estas telas famosas de África. Y la madre se iba por la calle borracha con el bebé. Se caía con el bebé, completamente borracha. Y en una de las caídas pasó un coche y atropelló al niño. El niño ya no se hizo cargo a la mamá. Un niño menosválido, menudo a carga. Pues el niño no puede casi ni andar. Estando nosotros allí le dejamos una ofrenda grande para que le compraran unos zapatos ortopédicos para que al menos no siguiera la menosvalía creciendo. Pero queremos enviarles ayuda para que este niño pudiera ser operado. Pero necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Pero esta es la realidad de nuestros niños en remar. Los niños que tenemos, casi todos son niños con discapacidades. Niños menospreciados. Estuve grabando a una niña ciega, completamente ciega de un ojo. Y el otro casi no ve. La familia no la quiere. No sirve. Una niña preciosa. Era una princesa. Bueno, la vistieron el domingo de blanco. Parecía una princesa tan bonita. Yo la cogí del brazo para grabarla, para estar un poquito con ella. Ya no me la quité de encima. No, ese amor. Tenme la quité de encima. Ya se pegó a mí, agarrada a mí y ya no me soltaba el brazo. Qué bonito, qué bonito. Esa es la realidad. Es cierto, porque cuando... Además, los niños tienen una capacidad especial para percibir cuando son maltratados a cuando son bien tratados y perciben el amor. Ellos lo perciben. Son esponjas. Sí, sí, sí. Y luego tienen una capacidad de perdonar, de olvidar el dolor. Es algo especial de Dios. Es como que Dios les da un don especial a ellos. Los mayores que somos tan tencorosos. Cualquier cosa. O sea, no me ha saludado y ya. Le damos una importancia tremenda, tonterías. Estos niños, cómo olvidan el dolor. Qué maravilla. Yo me imagino que todas estas cosas serán, cuando uno tiene esa posibilidad de tener contacto directo, cómo te cambiará el ánimo. Porque yo me imagino, cuando subes a cantar con el grupo Misión, también estarás transmitiendo todas esas cosas que te han llegado al corazón. También estás transmitiendo eso a las personas. Cuando hablas de amor, sabes de qué estás hablando. Sí, es verdad. Cuando uno habla del prójimo, sabes de qué estás hablando. Es que, Diego, si no transmitimos lo que Dios nos ha dado, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para vivir egoístamente? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué hermoso es recibir y dar? Es que no hay cosa más hermosa. Yo no concibo la vida de recibir y de tener. Yo solo concibo la vida de recibir de Dios y dar. Es tan hermoso dar. Es tan hermoso compartir. La gente que no ha podido compartir a otros tiene una pérdida tremenda. No saben lo hermoso que es compartir. Yo no tengo mucho, la verdad. Yo no soy... Pero lo que tengo lo doy y no me falta. Y es que veo que cada vez Dios me da más para compartir. Y veo esta obra que es un milagro de Dios. Cómo se ha reproducido, cómo se ha multiplicado. ¿Pero por qué? Porque ha habido personas dispuestas a dar. Lo poquito que teníamos. Aquellos discípulos que tenían cinco panes y dos peces. Entonces, cómo Jesús lo multiplicó. Y eso se sigue hoy repitiendo. Pero tenemos que tener un corazón para dar. El que tenga la voz, que la comparta. El que tenga manos, que comparta. El que tenga tiempo, que lo comparta. Pero que vamos en una cultura de compartir. Claro. Bueno, al poco tiempo de convertir, Rebeca, una vez alguien en un estudio bíblico, hizo una cosa que creo que ha sido una de las más impactantes que he habido en mi vida. Él dijo, hay dos maneras de vivir. Dice, uno con el puño cerrado. Entonces metió la mano en el bolsillo y puso una moneda. Dice, esta moneda aquí nadie me la puede sacar porque tengo el puño cerrado. Dice, pero si la abro, alguien va a venir y me la va a sacar. Dice, vamos a suponer que ese alguien me la ha sacado porque lo precisa. Dice, pero como mi mano está abierta, siempre Dios pone. Claro, esas cosas así. Así es. Y es verdad. Así es. Uno con la mano abierta siempre tiene posibilidad de dar y que Dios renueve su provisión. Y Dios es fiel. Claro. Dios no te desampara. Nunca te va a dejar. Nunca te desampara. Él es fiel a su promesa y nunca nos ha abandonado. Nunca hemos podido pasar momentos difíciles. Hemos podido pasar momentos de escasez. Pero nunca nos ha desamparado. Hasta hoy ha sido fiel. Y lo va a seguir siendo. Y sé que pasaremos momentos estrechos. Pero el Señor no ahoga. Nos aprieta, pero no nos ahoga. Nos trata, a veces nos prueba. Prueba nuestra fe. Sí, sí, sí. Pero el Señor no nos desampara. Bueno, eso forma parte de la creatividad que tiene Dios. Sabe en qué momento y en cada circunstancia, cómo debe obrar para que seamos capaces de responder. La vida, la vida de creyente, la vida de creyente no es una vida fácil. Jesús no nos dijo, esto va a ser pura, pura alegría. Es verdad. No nos dijo eso. Nos dijo que íbamos a tener aflicciones, pero que íbamos a tener esa bendita alegría de la que estamos hablando ahora. Esa bendita alegría de saber que en algún momento de nuestra vida hemos podido ayudar a alguien. ¿Y sabe qué es lo que más me impresiona de todo esto, Rebeca? Es que en tu caso lo has visto, pero hay las personas que nos están viendo o escuchando ahora, a lo mejor han ayudado. Y esas personas han, digamos, han ayudado a un niño en Mali. Y ese niño nunca va a saber quién fue el que lo ayudó. Es verdad. Y tenemos que asumir ese anonimato. Ese es el bueno. Es bueno. ¿Por qué? Porque tú tienes tu relación con Dios. Tú lo haces para el Señor. Exactamente. Pero sabes que Dios va a multiplicar ese efecto en tantos niños. Yo no conocía las caras de esos niños, pero sabía que mi trabajo estaba llegando a ellos. Yo lo sabía. Pero desde ahí les dije a las chicas de Remar, las chicas de nuestras casas, les dije chicas, vosotras, también estáis ayudantes. Eso es precioso. Eso es precioso. Que saber desde aquí que el que está trabajando en un rastro, en una oficina, en la radio, en la tele, también está dándoles un abrazo a esos niños. También está dándoles un abrazo a esos niños. ¿Por qué? Porque estamos participando del reino de los cielos. Entonces, esa justicia también forma parte del que está trabajando para el Señor desde aquí. No, y además es una forma de hacer realidad cuando Jesús dijo, porque me diste de comer, porque tuve sed, porque me abrigaste, porque me cobijaste. Esta es precisamente. Este es el amor, ¿no? Así es. Este es el poder del amor. Eso es. Yo lo que pido es que no callemos la voz de Dios, porque Dios nos habla. El Espíritu Santo nos toca la conciencia. Podemos dar más. Yo cada año me hago un examen de conciencia, cada semana, cada día, examen de conciencia. Señor, ¿dónde puedo dar más? ¿Dónde me puedo esforzar más? Yo sé que en muchas áreas me puedo esforzar más, en orar más, en levantarme antes, en leer más la palabra, pero también el esfuerzo hacia los demás. Señor, ¿cómo me puedo esforzar? En dar más a los demás, en pensar más en los demás, en no pensar tanto en mí misma, en lo mío, en mi familia, en mi negocio, en mi desarrollo. Y yo, ¿cómo puedo, Señor, pensar más en los demás? En ese anonimato, porque igual nadie lo va a valorar. Exactamente. Igual nadie lo va a recordar. Esto yo lo digo cuando contaba esto del contenedor para Burkina Faso. Yo pensaba, digo, todas las cosas. Y yo iba anotando y decía, pensar que nadie sabrá nunca que hubo una persona que anotó, otros que trabajaron. Yo hacía lo que podía. No podía cargar un mueble, pero sí podía anotar. Entonces, cada uno, no hay excusas. A eso quiero llegar. No hay excusas para nada, para no ayudar. Así es. Es lo que uno tenga en el corazón o no tenga. Dice la palabra, mientras tengas oportunidad, haz el bien a quien te venga la mano. Así es. No tenemos excusa. O sea, tenemos oportunidades, hay que aprovecharlas. Y yo creo que nosotros las estamos aprovechando. Y queremos invitar a tantos que puedan que lo aprovechen. Porque la vida es corta, Diego. Se nos va. El tiempo se nos va. Así es. El tiempo es tremendo. Es un tirano. Y tenemos que luchar contra el tiempo. Que no se nos vaya de las manos sin aprovecharlo para hacer el bien. Exactamente. Cuando Jesús dijo, habló de los tiempos del fin, nosotros siempre tomamos como referencia otro momento. Pero a lo mejor es el de la vida de uno. Es decir, ¿quién sabe que esta tarde vamos a estar o no vamos a estar? Es así. Entonces, tenemos que valorar. Cada día tenemos que estar preparados. Señor, hoy estoy preparada. He hecho tu voluntad. He cumplido tu plan. Exactamente. Cuando tú quieras. Permíteme servirte un poco más. Porque quiero seguir sirviéndote. Pero estar cada día preparados porque estás sirviéndole con todas tus fuerzas. Como dice tu madre, hay que estar con la mochila bien liviana. Es así. Con pocas cosas. Ligeros de equipaje. Ligeros, ligeros. Es la mejor manera de vivir. Y vamos a seguir viajando, Rebeca. Estuvieron también en Sudáfrica. ¿Y en qué otro país? En Suasilandia. En Suasilandia es un país muy diferente. Es un país verde, precioso. Pasamos de coche y vimos jirafas, vimos monos. Ahí se ven los rinocerontes. O sea, es un país muy diferente a Sudáfrica. África del Sur es un país muy peligroso. Es un país rico. Es un país de un nivel muy alto. Pero es un país en el que las mafias nigerianas están haciendo con el país. Allí, bueno, sabes el problema que hubo con el apartheid. Salieron los europeos y allí están tomando control los nigerianos. En el centro de África del Sur hay un edificio tremendo que dicen que tú si te vas allí posiblemente no salgas vivo. Allí venden órganos, allí venden vidas y esclavos. Allí creo que es tremendo. Incluso hay mafias nigerianas que se están metiendo en las iglesias. Estos que aparecen muchas veces en Facebook que han quemado una iglesia. Es por movidas de venta de drogas en iglesias nigerianas. Ellos mismos trafican con drogas en las iglesias. O sea, es peligroso. Un país peligroso. Remar tiene propiedades en zonas que están siendo completamente invadidas por nigerianos. Y queremos salir de ahí porque estamos viviendo momentos muy oscuros, muy peligrosos. Allí la obra sobre todo es preciosa porque tenemos una finca en Benoni. Una finca muy bonita la han restaurado, la están pintando. Ahí tenemos hombres. Ahí se consume una droga tremenda. Mezclan la cocaína, fíjate, Diego, con un polvo que hay en los plasmas. Alucina. O sea, en el plasma, en las televisiones de ahora, hay un polvo blanco que se mezcla con la cocaína. Qué barbaridad. Y creo que está destrozando a los jóvenes. Destrozarán los... Psicológicamente, mentalmente. El cerebro, claro. Creo que es algo mucho más fuerte que la cocaína y que el crack. Claro, claro. Es una explosión. La potencia, claro. Nada más está... Cuando llegamos allí había un joven precioso, tendría 22 años, completamente físicamente abandonado. Se veía que estaba en la calle ya por semanas sin comer, delgado. Y venía con ese problema de adicción a la droga. Estuvimos allí en la primera fase de los hombres y había un grupo muy bonito de 25 hombres. Estuvimos haciendo una reunión orando por ellos y Jesús les preguntó a mi esposo. ¿Qué es lo que queréis? Y uno le respondió, una nueva página. Una nueva vida, ¿no? Ahí ese video, a New Page. Ellos hablan allí en inglés, ¿no? Una nueva página. Y pues oye, nos dio mucha compasión, ¿no? Porque también son muy marginados por la sociedad, por las familias. Y en Sudáfrica, sobre todo, tenemos ese tipo de personas y también mujeres por violencia de género y mucha violencia. Estamos en contacto con algunas entidades cristianas y nos mandan muchas mujeres con hijos que son maltratadas físicamente. Ahí no tenemos niños ni menores, no es esa necesidad en Sudáfrica. Pero en Sudáfrica, cuando llegamos a Sudáfrica, todo verde, todo lleno de flores, árboles preciosos, un contraste tremendo en el país. Se ve que es un país tranquilo, que no hay violencia, es un país donde no te roban. Es un país muy pequeñito, pero muy agradable. Y ahí sí tenemos un hogar precioso, grandísimo, de niños, muy, muy bonito y de niñas. También hay algunos adolescentes. Yo grabé la historia de un adolescente que cantaba precioso. Una historia también muy dura, de maltrato. Y bueno, de ahí pasamos ya a Mozambique y también en coche, en vehículo. Y Suasirlandia, ¿qué tipo de niños que están ahí? ¿De dónde vienen? También con problemas de... Pues también nos los trae la policía y los servicios sociales. Todos son niños abandonados, niños huérfanos, niños sin hogar. Allí no había padres, prácticamente eran todo niños. El hogar había como casi 40 niños, niños y algunas niñas adolescentes. Ellos van al colegio, allí sí podemos mandarlos al colegio público, que no es tan caro, porque nuestro problema en los países es que tenemos que abrir colegios porque son tan caros los colegios públicos que no podemos financiar eso. Un colegio público hay que pagar. Entonces, por ejemplo, en Mozambique, nosotros tenemos un colegio para 800 niños. Tenemos 50 niños nuestros y luego 650 niños del barrio, el barrio de Machaba, que es muy pobre. Y allí no pagan. Es un colegio gratuito, pero nosotros pagamos a los profesores, pagamos al director del colegio, pagamos al guarda jurado. O sea, allí tenemos muchísimos gastos, pero nuestro colegio es un colegio gratuito. Y van los niños uniformados, van los niños... Ahí estuvimos grabando un precioso, un colegio precioso. Qué sorprendente es que los colegios públicos haya que pagar. Pues sí. Es la realidad. Hay que pagar para todo. Tú te vas al médico y tienes que pagarte la insulina, el betadine, todo. Esa está la realidad. Claro. Por eso debe haber tanto niño que no es educado. Claro. No van al colegio. No van al colegio. Es la solución más sencilla. No pueden pagarlo. Claro. No hay posibilidad. Es imposible. Yo he visto en Sudáfrica el incendio de una iglesia, creo que era más o menos la altura de un tercer piso, de alguien que con el incendio se tiró a la calle. Y lo que más me sorprendió fue que la gente no se acercó a ayudarlo. Miraban. Ya. Es un país muy peligroso. África del Sur es muy difícil. Los hermanos allí pasan miedo. Porque allí van con las pistolas. Allí te apuntan a... De hecho, nosotros estábamos allí con ellos y tuvimos que dar un par de vueltas con el vehículo porque pensábamos que nos estaban siguiendo. O sea, allí como vean que tú llevas un negocio, luego te siguen y te matan. O sea, te matan en una esquina o te raptan o te amenazan de muerte. O sea, es un país muy difícil en África del Sur. Pues parece un país, ya te digo, de alto nivel y sin embargo la peligrosidad es tremenda. En el centro de la ciudad de Johannesburgo hay unas iglesias tremendas, hay unas iglesias de un nivelazo y te contrasta esa realidad con luego un poquito las afueras, la necesidad y la miseria y la peligrosidad. La iglesia tiene que ser más sal y más luz en las ciudades. Tenemos que, como dice la palabra, echar fuera, echar fuera la corrupción, reprender las obras de las tinieblas. Porque de verdad que te impacta ver unas iglesias majestuosas, cristianas, tremendas, no quiero decir nombres, pero... y luego ves la realidad del país, la realidad de la ciudad es tremendo. Y es tremendo. Bueno, para eso estamos. Por eso yo decía, Jesús no dijo que esto iba a ser fácil. Pero también nos manda a ser luz, nos manda a ser sal y sobre todo nos manda a ser coherentes. Porque la coherencia es la que determina que, digamos, yo no voy a poner en riesgo la economía de mi familia, pero siempre hay algo, siempre hay algo que se puede dar. Un juguete, una ropa... Nosotros mandamos contenedores de ayuda cada semana y precisamos de ayuda. O sea, necesitamos llenar esos contenedores. Son 40 pies de capacidad el contenedor. Necesitamos llevarles alimentos no perecedores. Por ejemplo, en estos países sobre todo se come arroz. Ellos compran el arroz. Cuando estuvimos en Malí, ellos compran el arroz. Se gastan un dinero mensual para darles de comer a todos los hogares. Hay que mandarles arroz. Y pensar que... Claro, eso es verdad. Pensar que es un paquete que va hermético. Sí. Que no se echa a perder. No cuesta nada. Y no cuesta nada. Colaborar con arroz. Colaborar con aceite. Allí necesitan todo tipo de comida no perecedera. Zapatos. Tan necesario mandarles zapatos. Yo un día hablé con un familiar y le digo... Necesitamos zapatos para nuestros varones. Uf, pues yo tengo un montón guardados que ni uso. Que me los he comprado y luego no me han gustado. Danoslo. Claro. Haz limpieza en tu armario. Claro. Mejora tu vida. Quítate lo que no usas. Quítate peso. Claro. Y comparte con los que no tienen. Claro. Porque es tan importante unas zapatillas para los niños. Que igual no usan. Hay niños que se cambian de zapatillas porque son caprichosos. Y además es lógico. Un niño tiene siete años, tiene un número, tiene nueve, tiene otro. Pero ¿qué se hace con ese calzado que ya el niño no usa más? Claro. Pinturas. Material escolar. Les mandamos maquinaria. Hay empresas aquí en España que nos ayudan con maquinaria. Pero también el caminante de a pie, el ciudadano de a pie nos puede ayudar. Que somos la mayor cantidad. Somos la mayoría. Podemos colaborar. Podemos ayudar. Somos los que deberíamos. Y sabes lo que dice la palabra. Que el que presta al pobre, presta a Dios. Así es. Pero Dios nos bendice. Por supuesto. Dios bendice al que comparte con los necesitados. Vamos a aclarar esto. No estamos diciendo que para ser bendecidos tenemos que dar. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo otra cosa. Un principio espiritual maravilloso que es diferente. Dios bendice al dador alegre. Dios bendice. Así es. Así es. La mano abierta. Ayudar al prójimo. Por eso es que el sentido de ayudar a... Fíjate. Todo lo que hemos estado hablando hemos estado hablando de lo que dice la Biblia. De otra manera. Por ejemplo. Ayudar a la viuda. Y ayudar al huérfano. La viuda también es una... A lo mejor es una simbología de una mujer que no tiene marido. Tiene hijos, pero no tiene marido. Está descubierta. Está desprotegida. Totalmente. Está marginada. Sí, sí, sí. Era una mujer antiguamente. La viuda era lo más desamparado. Lo más vulnerado. Entonces, hoy en día tenemos tantas personas vulneradas, marginadas. No voy a decir marginadas porque ya es una palabra que no está bien vista. Pero sí desamparada. Hay tantas personas desamparadas. Pero también aquí. O sea, también aquí en Madrid. Estamos dando de comer en un comedor social en Madrid a 200 personas diarias. La realidad está aquí. Está viniendo Venezuela a España. Está viniendo... Esa realidad. Bolivia está viniendo a España. Huyendo de violencia. Huyendo de maltrato. De injusticia. Y vienen aquí. Y no tienen nada. Yo recuerdo cuando se inauguró el comedor. Que decían, bueno, te acuerdas, eran 60 personas, 70 y ahora son 200. Y si hubiera más espacio, a lo mejor podría ser 300 o 400. Eso no quiere decir que uno esté deseando que haya más gente. No. Por supuesto. Lo que sí decimos es que hay necesidades. Que necesitamos voluntarios. Claro. Que necesitamos ayuda. Que nos colaboren. Que nos compartan su tiempo. Porque es que la realidad es esa. Que cada día en España o en Madrid, vamos a decir en Madrid, vienen 500 personas por lo menos. Está viniendo una barbaridad. Ya no dan asilo político a los unidadzoranos. ¿Por qué? Porque ya se ha cerrado el cupo. ¿Qué hacen esas personas? Pero escucha, vienen personas estudiantes. Vienen abogados. Vienen ingenieros. Vienen fisioterapias. Fisioterapeutas. Personas que están preparadas en su país. Pero que allí se lo han robado todo. Los corruptos. Vienen aquí y no tienen nada. El otro día ingresó un activista político en Remar. Porque el chaval venía siendo amenazado de muerte en su país para ser protegido aquí. Y le han dicho que no le pueden dar asilo porque ya se ha terminado el cupo. Y el chaval, chaval de 22 años, jovencito. Bueno, aquí el cupo de los hombres está cubierto pero no el de Dios. Así es. Y aquí podemos amparar a muchos. Nosotros estamos dando plaza de acogida ahora mismo a muchas familias, a muchas madres solteras, a muchos hombres de estos países que vengan a remar, que se acojan el tiempo que necesitan, el tiempo de emergencia, que se acojan con nosotros, que con nosotros van a estar atendidos, protegidos, cubiertos. Y no les va a faltar de nada. Yo quiero decir algo, Rebeca, que a lo mejor tú no, pero yo sí lo puedo decir. Hay que tener mucha humildad para pedir ayuda. Sí. Porque uno dice, no, nosotros no precisamos nada, somos grandes, poderosos, estamos en 70 países, pero precisamente por eso pedimos ayuda. Necesitamos ayuda. Hace falta ayuda. Además, qué hermoso es estar los hermanos juntos en armonía, trabajar juntos, codo a codo. Y yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. Yo te comparto y te transmito y te inspiro y tú me inspiras, tú me transmites. Qué bueno que nos contagiemos de la solidaridad, que nos contagiemos del amor, del gozo, de compartir, de saber que merece la pena, que nos contagiemos, que seamos transmisores de energía, de gozo. Pongamos el amor en acción. Así es. Sería, ¿no? Así es. La potencia del amor llegue a la gente. Hay mucho por hacer, Diego. Y tenemos tiempo, tenemos oportunidad. Aprovechémoslo. Mañana, Dios dirá. Hay gente que espera jubilarse para ser solidario, ser voluntario. Yo no quiero esperar a jubilarme. No me quiero jubilar nunca. Quiero ser voluntaria para Cristo siempre. Y un día el Señor me dio un versículo precioso. En tiempos de Ciro. Fíjate que Ciro no era un rey judío. Pero en tiempos de Ciro dice que Dios despertó el espíritu de hombres y mujeres para servirle voluntariamente. Y para restaurar su ciudad. Que hoy también pase eso. Que Dios despierte el corazón de hombres y mujeres y vengan a servir voluntariamente. Muchas gracias, Rebeca. Con este pensamiento lo dejamos deseando del fondo de nuestro corazón que realmente haya alguien que perciba que estamos hablando de cosas maravillosas, cosas espirituales, superiores. Muchas gracias y hasta la próxima. Igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!